Amonesta, Pablo Jiménez me parece que al tanto Martín García, sí, a Martín García la tarjeta va a unir el tiro libre por parte nacional, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hombres en área suba el volumen de la radio que el tricolor va por arriba con Rizzo como el hombre que puede abrir el marcador así que todos presten atención a ese nombre de Mario Rizzo que va a buscarla Rizzo sobre el punto penal lo intenta marcar en Monoco Gómez y se puede escapar va a unir el centro por parte nacional, Rizzo que se está descolgando por el segundo paro mete en el centro a Anari, al cabezazo ¡Gol! ¡Gol! De Nacional apareció el colo, Ravine suelto por el segundo paro todos fueron a la marca de los dos zagueros centrales, todos fueron a la marca con Rizzo de izquierda y termina llegando el colo Juan Ignacio para mandarla a guardar sobre la red del arco Sebrita, aparece el colo para encontrar el primero en los 7 minutos un delantero que sigue estando en el plantel que si le dan minutos el cumple la manda a guardar y por eso Nacional ganan su debut por Coporuguay definitiva, gol del colo golazo de media chilena, golazo para que disfrute y saboree todo el hincha Albo en Paisantú Nacional 1 Miramar visione 0 Y un gol que puede ser muy importante, ni cablar para el colo Ramírez puede abrir el partido, de hecho lo está haciendo allí vino el córner, la definición Juan Manuel Izquierdo que no la había definido de la mejor manera, una especie de scrimatch pero si el colo Juan Ignacio Ramírez para vencer a Camilo Rodríguez para el arco de Miramar poner a los 7 minutos de la parte final este gol para Nacional veremos si le da la tranquilidad necesaria al equipo de respeto más allá de que es un gol de diferencia en el arranque del segundo tiempo Es el primero de Ramírez en el torneo Vamos que vamos en Fútbol País Ivana